En el Centro Superate he aprendido que se puede aprender de una manera divertida. Lo que yo he aprendido en estos años ha sido aprender a organizar mi tiempo porque veo al pasado y veo hace dos años y este día hago esto, este día hago lo otro y no tenía un horario en específico, horas específicas. Entonces he aprendido a organizarme, a ser súper meticulosa con el tiempo porque el tiempo vale oro, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Después de que salgo acá, llego a mi casa, le cuento a mi papá cómo me fue, si me siento feliz, le digo, me fue increíble este día. Acá, que ellos tienen psicólogos, entonces ellas como que les ayuda bastante, les desperta la mente, entonces ellos llegan y tienen más comunicación con nosotros. Entonces todo eso ellos lo aprenden acá. Entonces yo les agradezco infinitamente con lo que le han ayudado a mi hija. Te invito a que te unas a esta gran familia, vas a conocer a personas maravillosas, aprenderás muchísimos valores. Te esperamos acá.